¡Hola otra vez! Bueno, ya estamos aquí con las latas. Bueno, vamos a darle el chipín de amarillo. Ya las tengo todas pintadas con un pincel de cedras duras. Esto lo podéis comprar en cualquier tienda de estas de almacén, grandes almacenes, etc. Son muy baratos y para lo que lo vamos a usar prácticamente los vamos a destrozar, con lo cual tampoco hay que gastarse un dineral en el pincelito. Bueno, ya sabéis. Lo primero, ir mojando con agua toda la superficie. Encharcarla bien para que la pintura empiece a arrendecerse. Y una vez que lo tengamos, pues empezar a quitar poco a poco. Aquí, acordaros que en el vídeo donde se hacía el chipín del blanco, quitaba mucho. Aquí hay que quitar muy poquito. Hay que darle un par de pasadas o tres en cada zona. Muy poco. En cuanto veamos que empieza a aparecer el blanco, paro. Después ya veréis, ya usaré otra técnica para intentar disimular algo más ese blanco. Encharcamos bien que se reblandezca la pintura. Veréis que en algunas zonas, inevitablemente, se va a levantar toda la pintura y se va a ver el blanco. Pero bueno, eso tampoco tiene más importancia. ¿Vale? Están mal pintados y punto. Que es el efecto que se quiere conseguir. Este lo tengo encharcado. Voy a dejar que se vaya reblandeciendo algo más la pintura. En algunas zonas ya ha saltado. Y en otras, sobre todo, insistir, que es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer va a ser insistir en todo lo que son el cableado, los hidráulicos, todas las zonas estas que había repintado en colores metalizados, los juegos de los articulaciones, tubos, intentando que se mantengan del color que le di en principio. ¿Veis? Aquí que estaba el amarillo. Ya prácticamente el amarillo ha desaparecido. Os podéis llevar también la capa de abajo de pintura. Eso sí, tenéis que tenerlo claro. Tampoco tiene tanta importancia. Vamos a echar más agua. 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 Ya está todo. Esta pieza también está mojada. Ahora me voy al último. Y ya está. Bueno, ya veis que esto es ir dándole una vez otra, como en el primer vídeo con el blanco, pero ahora con el amarillo. Vale, todo bien mojado. Y una vez que esté todo bien mojado, esperaremos a que excluye un poquito el agua y reblandezca la capa de pintura externa y después repasaremos. Bueno, pues os voy a dejar, voy a empezar a repasar por zonas todo esto sin pasarse, que se siga viendo bien el amarillo. Aquí sobre todo es que se vea el color del robot y después que se vea algo de desgaste. Y ya se lo haremos con aguadas de pintura y más pincel. Bueno, pues aquí os dejo haciendo este shipping y después os enseño el resultado. ¿Vale? Venga, hasta la próxima.